Hola, 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 muy buenas, bienvenidos a mi canal Cocinitas y Más. El día de hoy vamos a hacer, bueno, los señoritos también tienen derecho a comer, a ser muy quiquismiquis. Y hoy vamos a hacer la paella del señorito. Los materiales que vamos a necesitar son 500 gramos de pollo. Este pollo lo tengo totalmente sin hueso, sin pellejo y sin nada, porque esta como es la paella del señorito, tiene que ser cuidadosamente muy limpio todo. Y tengo sal, 150 gramos de guisantes congelados, 300 gramos de arroz redondo, bomba, que le da un sabor muy bueno. Tengo además 150 gramos de alcachofas congeladas. Tengo 150 gramos de calamar hecho en trocito y limpio. Además, tengo 200 gramos de gambas peladas, dos tomates, un pimiento verde, un pimiento rojo, una cebolla, dos ajitos. Todo ello está en pequeños trozos. Y tengo lo más importante de la casa. Esto es azafrán. Con este poquito tenemos suficiente. Este es azafrán natural. Estos son los pistilos de una florecita. Lo recogen unas señoras poquito a poco. Un buen chorro de aceite de oliva extra virgen y colorante. Un litro de agua. Agua normal. Empezaremos aplicando un buen chorrito de aceite de oliva extra virgen. Apochar primero los ajos. Y vamos aplicando a continuación las cebollas. Llaman la paella del señorito porque tiene que ser muy delicada. Es una paella para una persona que se cuida mucho y que además no quiere encontrarse nada con qué luchar. Nada de huesos, nada de nada. Solo quiere comer y comer sin preocupaciones. Es que eso es la vida. No hay que preocuparse por pequeñas cosas. Ya están pochaditas las cebollas y los ajitos. Vamos a pocharlo todo junto. Tomate, pimiento verde y rojo. Lo que tiene la paella, aparte de ser muy familiar, es que cuando la haces toda la casa se queda impregnada de ese sabor que te dan ganas de comer. No importa si es paella de señorito o no de señorito. Lo importante es una buena paella comerla en familia. Ah, que conste en Valencia, que es la especialidad del arroz. Cualquier arroz que te hagan es sabroso. Ahí te la colocan en medio. No te pones la tu alrededor. Y lo único que necesitas es una cuchara para adentro. Bueno, hay cintas que te la comen con cuchara de madera. Aquí pochadito. Lo que voy a hacer es echarlo a un lado. Echar a un lado el sofrito. Y aquí, en esta esquinita, voy a dorar un poco el pollo. Voy a darle un toquecito. Le aplico un poquito de sal para que no esté soso. Ahora que ya está un poco rehogado, voy a aplicar de un solo todas las gambas. Aplicamos el calamar para que también se vaya rehogando. Hay que rehogarlo todo. Aplico un poquito de sal. Un poquito de sal por encima. Aplicamos las alcachofas. Recuerda que las alcachofas son congeladas. Los guisantes también. Prefiero usar guisantes congelados que de lata. Porque congelados son siempre más sanos. Ahora revolvemos todo junto. Una cucharadita de colorante comestible. Una cucharadita pequeña. No es necesario que nos quede muy amarilla. Y ahora voy a aplicar deliciosa asafrán en rama. Esto es uno de los secretos de la paella española. Es el pistilo de una florecita. Que la cogen en algunos países y es tan caro como el oro. Tenemos los 300 gramos de arroz bomba. Es un arroz más pequeñito, redondito y hasta un poco infladito. Se rehoga un poco para que se unan todos los sabores antes de aplicar el agua. Un poquito más de sal porque después no se debe de tocar el arroz. Para evitar que se te quede hecho una sola masa. El arroz del señorito es un arroz muy rico, muy sabroso. Marisco, yo le puse el que tenía. Puedes ponerle de otra variedad el que tú tengas. También le puedes poner mejillones o chirlas. Pero antes tendrías que quitarle el cascarón. Porque es un arroz del señorito. Y un litro de agua. Ahora se acomoda todo. Y después de entonces ya no se vuelve a tocar nada. Hay que dejar que se cocine hasta que achique todo el agua. Y ahora a hervir. Cuando estás haciendo una paella, estar siempre enfrente. Si te mueves un poquito, pero ven y vuélale ojo. Porque la paella se te puede agarrar por abajo. Si tiene un poquito de socarrá agarradito por abajo, no pasa nada. Pero si es demasiado, entonces ya no va a ser socarrá. Sino que paella ahumada. ¡Qué bien está hirviendo! Se agarra la paella y se le dan unos pequeños movimientos. ¡Ahora sí! De esa manera, verificas que no está pegada por debajo. Que está perfecta. Ahora que ya sabemos que está perfecta y que no está quemada, apagamos el fuego. Bueno, mis queridos amigos, espero que les guste. La paella del señorito está a punto de servirse. Esta es la sugerencia del día de hoy. Es un plato exquisito, famoso en todo el mundo por su sabor, por su color, por su variedad. Cada vez que tú tengas la oportunidad, pues cómete una paella, una buena copita. Feliz tarde que te la pases muy bien, que disfrutes todas mis recetas. Un besazo a todos. Suscríbete a mi página o dame un like. Bye, bye. Salud.